El Santiranticuy es una feria tradicional cusqueña que se caracteriza por la venta de nacimientos andinos. Por ello, los comerciantes reservan su participación con anterioridad e incluso hacen largas filas para lograr el cupo anhelado. Algunos artesanos y comerciantes que venden en el Santiranticuy formaron inmensas colas para poder pagar un espacio, generando un desorden. Desde las 9 de la noche. ¿Se ha amanecido aquí para conseguir un puesto? Sí, pues. Ayer está bien. ¿Ayer? ¿A qué hora se ha constituido? En la mañana. ¿Hay la probabilidad de alcanzar a un puesto? Sí, sí, ayer. ¿Sí? ¿Le van a dar? Otros concurrentes responsabilizaron a EMUFEG por este maltrato al que fueron expuestos, porque tuvieron que cuidar su turno con la presencia de la lluvia, al tiempo de solicitar que esta empresa organice mejor este proceso de venta. Alarma a la gente y sobre todo hacen como negociar los puestos y al final, claro, los que están primeros y los que estamos atrás, más atrás estamos retrocediendo y a sus conocidos lo colocan a sus familiares. ¿Y la responsabilidad de quién es esto? O sea, prácticamente EMUFEG no organiza bien todo. Por su parte, el gerente de la empresa municipal de festejos Cusco, Miguel Zamora Salas, manifestó que era difícil de controlar ese incidente. Según el funcionario, habría 1.400 puestos de venta. Y hay un deseo de las personas de hacer colas dos o tres días para mantenerse en el mismo puesto que han estado los años anteriores. Esperemos que eso podamos evitar el próximo año. Estamos entregando credenciales numeradas. Asimismo, informó que existe categorías de pago. Según el área de venta, ubicación en el perímetro de la Plaza de Armas, se venden desde 15 hasta 100 nuevos soles. ¡Gracias!